Hazme tuya En un instante Que el corazón me lata Mi cuerpo desfallezca Mis gritos me delaten Hazme tuya Tuya para siempre Con tus besos Tus cariños Tus abrazos Tuyos son Todos mis sueños Mis pensamientos Noche oscura De locura Luna virgen A la espera Son deseos Son anhelos Son anhelos Sin fronteras Hazme tuya 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 para siempre Sin mentiras Sin engaños No es en vano Sin engaños Son anhelos Sin engaños Tuya para siempre Con tus besos Tus cariños Tus cariños Tus abrazos Tus abrazos Que mis labios Que mis labios Te humedezcan Que tu piel Sienta Ay se dice Ay se dice Que te mueras Por instantes Que me sientas Para siempre Hazme tuya Hazme tuya Para siempre Para siempre